El miedo, es la sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario, eso que nos ataca a diario, ese que con un disparo en el centro asesina al niño que llevas dentro, es ahí cuando me pregunto para que ir al extranjero sin conocer Colombia primero, la idea era adentrarme en lo profundo y conocer el río más bonito del mundo, pero la aventura no empezaba, en mi maleta llevaba a mi patria desarmada por un conflicto armado y en la mitad de la nada estaba Macarena encerrada, ¿se imaginan mi miedo? Lo medité, lo interioricé y cuando menos pensé ya estaba en la moto mía, quería comprobar lo que se decía que me secuestrarían en lo que fue la zona de despeje y aunque la gente lo contrario me aconseje, allá fui, sin prisa, y empecé a ver que la gente estaba armada pero con una sonrisa y que como en un cuento de haces estaba eufórico con las cascadas, era mágico, una ruta sin precedentes que sin darle guardar se queda en tu mente, una gente que como vos y como yo siente que no la tuvo fácil y que a pesar de su pasado tiene el lugar más bonito que Reblujo haya visitado, Parcero, te invito cada 5 días para que me acompañes en esta aventura a la Macarena y Caño Cristales que no es nada de lo que dicen, el peligro más grande es encontrarte con vos mismo en medio de los caños, los colores y las cascadas y te quiero decir, es un destino que tienes que conocer antes de morir.